A partir de estos estudios que vamos a presentar, que ya hemos hecho y que están mencionados en el decreto, lo podemos evaluar esos estudios y de ahí saber si en el Piedemonte va a poder haber desarrollo urbano o no y si va a haber desarrollo urbano, de qué manera se va a desarrollar, o sea, sonificándolo, o sea, decir, en esta zona sí se puede construir, de qué manera en esta zona no se puede construir, pero qué usos pueden darse al Piedemonte en esas zonas que no van a poder estar construidas. Lo más evidente, digamos, es lo que se da, que está a simple vista desde la ruta, diría, es lo que se da en la zona del Chayao, donde hay un mix, digamos, de emprendimientos que están regulares, que están regularizados y están aprobados y otros que no, que son aquellos que tienen conflicto con el agua, donde no tienen ni ese servicio básico que es el de suministro de agua, sí tienen electricidad, pero no tienen agua, y en la zona frente, que la gente identifica, como la zona que está frente a los boliches de Chacras, que se ve como una lengua, digamos, de construcciones que entra en el Piedemonte y el resto del Piedemonte se ha mantenido con su ecosistema natural. Lo que más ha ayudado es tener aprobado el plan de ordenamiento, que los municipios ya están llevando adelante sus propios planes de ordenamiento, y este estudio y este instrumento de paralización o congelamiento, digamos, son insumos que nos sirven a la provincia y a los municipios para desarrollar y darle certezas a los vecinos que quieren vivir en esa zona, o que tienen intenciones o los que ya viven en esa zona, certezas de dónde están ubicadas sus casas, dónde pueden ubicar sus casas y de qué manera las tienen que construir.